hola y uno works como están bienvenidos otra vez a tu canal reacciona y un aures de panamá 507 en la casa no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que subimos diariamente aquí en tu canal claro que si salón escucha este título en salón desde 300 dólares la hora alquiler en casa de la municipalidad tenemos audio vamos a ver ya esta es la hermosa casa de la municipalidad en el corazón de casco viejo en la casa la municipalidad en un icono de la arquitectura colonial y testigo de los momentos más significativos de nuestra ciudad lamentablemente también mayor tengo que decir que ha sido testigo de la gran cantidad de situaciones muy oscuras y poco transparentes en lo que es la alcaldía capitalina también tengo que decir cosas buenas cosas malas han pasado a través de estos muros estos techos estos lugares qué tristeza qué tristeza porque esa no es la idea no cuando se hizo la alcaldía 6 la idea era qué fuera para cosas en beneficio de los vecinos del alcalde del distrito capital fachada majestuosa elegante interiores este edificio sea un símbolo de la historia y el orgullo de panamá ahora pilla tú quizás no sabías esto pero puede alquilar la casa de la municipalidad lo puedes utilizar para bautizos cumpleaños eventos conferencias y celebraciones de todo tipo imagínate hacer tu próximo evento en este majestuoso y bello lugar no solamente estás haciendo algo diferente sino que ayudas a aportar a los fondos municipales con la cual estamos haciendo tanto por nuestra ciudad para más información entra a mupa.gov.pa y alquila la casa municipalidad para el próximo ahí está mayer misrachi vendiendo la idea de que si usted quiere puede alquilar el municipio y aquí están los precios celebraciones en general que se permiten salón protocolar 300 dólares la hora y 350 hora adicional o fracción comedor 150 a la hora y 200 dólares la hora adicional o fracción salón protocolar y comedor 400 dólares la hora y hora adicional o fracción 500 dólares patio señorial y una sala 500 la hora y 600 la hora adicional o fracción patio señorial y más de dos salas 600 dólares la hora y 700 la hora adicional y fracción vista visitas guiadas 55 dólares la hora y me imagino que para los estudiantes mayer de las escuelas primarias y secundarias y pro y pienso yo que universidades debe ser gratuito mayer yo me imagino yo yo me imagino me se entiende por horario regular de 8 de la mañana a 4 de la tarde ok esos son los horarios si vas a hacer una boda tiene que ser en horas de día de 8 a 4 de la tarde se alquila salones patios y más la alcaldía puso en su sitio web los precios y las condiciones de alquilar de alquiler de la casa de la municipalidad ubicada en el casco antiguo yo no veo nada de malo con esto yo estoy leyendo aquí el comentario y pues tengo que decir que me parece positivo el que puede puede y aquí en panamá si hay bastante gente que puede gente que tiene el poder adquisitivo para poder costearse o permitirse un evento de alta alcurnia como este verdad las actividades permitidas son locaciones para filmación sesiones fotográficas recepciones y cocteles exposiciones y aquí está incluso la ubicación para el que no sabe dónde queda la casa de la municipalidad en lo que viene siendo el casco antiguo verdad entonces esto es para muchas personas de verdad muchas personas que están interesadas en lo que viene siendo alquilar un espacio un momento dentro del municipio la casa de la municipalidad ella esta es la hermosa casa de la municipalidad que lamentablemente mayor ha sido también objeto de muchos actos poco transparentes a lo largo de la historia ojalá ya que la justicia no se encargó de los sinvergüenzas que estuvieron allí metidos haciendo chanchullos ojalá que nuestro señor la justicia divina se encargue de esas personas solamente espero eso porque hay un hay un dios yo creo en un dios de verdad que esto esto las cosas que se en las cosas que se están descubriendo hoy en día ya los panameños no aguantamos más no aguantamos más tanta sinvergüenzura muy bien por la iniciativa el que puede puede yo no me puedo permitir obviamente esto no es para los hijos de la cocinera esto es para gente como la familia van y esta familia que vino de ella de la india y cualquier cantidad de otras familias no de gente poderosa gente que tiene bueno poderosa en la parte económica porque poderosa solamente hay un poderoso que es nuestro señor jesús amén así es que pero se sienten a veces que son como que tienen que mirar a la gente por arriba y que nos miran como si fuéramos unos insectos ellos ellos con su cabeza para mí todos somos iguales aunque usted no sea hijo de la cocinera como yo sí lo soy no importa you know brah